Hola amigos del canal, hoy encontrándome de nuevo con ustedes para compartirles un vídeo muy importante y es acerca de la postura, así que prepárate y acá te espero, bienvenidos. Primero que todo recordarles que mantener una adecuada postura va a permitir tener una mejor oxigenación y si tenemos una mejor oxigenación todas nuestras funciones vitales van a estar en armonía y en equilibrio. Hoy vamos a hacer una serie de ejercicios y de movimientos muy sencillos para todas las personas, primero que todo para prevenir esas inadecuadas posturas y también para la corrección postural si ya tienes una inadecuada postura. Realizar pilates también te va a mantener una postura muy adecuada, te invito para que revises todos mis vídeos y estirar el cuerpo también. Recordemos que toda la parte posterior de nuestro cuerpo la tendencia de los músculos es al acortamiento, a la rigidez. Si fueran débiles nos iríamos al piso. Vamos entonces a comenzar con el primer ejercicio, es muy sencillo. Nos vamos primero a colocar de pie y vamos a estar muy conscientes de los apoyos. Pies bien enraizados en la tierra y vamos a alargar mucho, mucho, mucho la columna como si alguien te jalara de tu coronilla. Los hombros los vamos a llevar siempre hacia abajo y hacia atrás. Y la pelvis la vamos a llevar en neutralidad, como quien dice, sin llevarla hacia adelante que sería anteversión y mucho menos hacia atrás la pelvis que sería retroversión. La vamos a mantener en neutralidad. Entonces con la columna muy larga vamos a ir estirando los brazos hacia los lados, estirándolos, estirándolos, la rodilla la vamos a doblar un poquito. Mucha conciencia corporal, propriocepción. Vamos a inhalar por la nariz y vamos a exhalar por la boca, soltando todo el aire. Y en esa exhalación vamos a contraer, a activar todo ese centro y a llevar los brazos hacia atrás. Los vas llevando en la exhalación. En la inhalación vuelves al centro y en la exhalación vuelves y los llevas hacia atrás. Recuerda que los hombros van a estar siempre hacia abajo. Una vez más voy a inhalar y exhalando los llevo atrás. Todo lo que puedas. Voy al centro y suelto. Puedes repetir este movimiento de 10 a 12 veces. Continuamos con el siguiente estiramiento. Vamos a tomar la muñeca derecha con la mano izquierda. Vamos a ir empujando y miramos hacia abajo. Entonces vamos empujando con la mano izquierda, estirando. Los pies están bien firmes. La cabeza rota al lado derecho y mira hacia abajo. Respira profundo. Soltamos y lo vamos a hacer con el lado opuesto. Mano derecha, muñeca izquierda. Vamos empujando. La cabeza va rotando al lado izquierdo y va mirando hacia abajo. Vas empujando suavecito. Respirando fluidamente. Soltamos. Repetimos este estiramiento de 2 a 3 veces de 15 a 30 segundos. Vamos a pasar con otro estiramiento muy importante y es la flexibilización de toda la cadena posterior. Desde la zona lumbar, isquiotibiales y pantorrilla. Vamos a llevar la pierna izquierda al frente. Vamos a flexionar ese tobillo izquierdo. Alargas tu columna, hombros bien abajo y vas empujando hacia adelante. La rodilla derecha está un poco a doblar. Y te vas doblando hacia adelante. Muy suave. Respirando para que ese diafragma, que es el músculo inspiratorio, permita también ir masajeando órganos vitales. Vamos a cambiar. Ahora vamos a flexionar el tobillo derecho. Estiramos la rodilla derecha y flexionamos un poquito a la izquierda. Alargo la columna. Los hombros se mantienen siempre hacia abajo. Y voy empujando muy suave hacia adelante. Sintiendo todo el estiramiento en la parte posterior de la pierna derecha. Los hombros se mantienen siempre hacia abajo. Vamos soltando. Voy inhalando al frente. Estiramos y descansamos un poquito la zona lumbar. Redondeándola. Acá estamos en retroversión de pelvis. Una vez más, inhalo profundo. Siempre conciencia de nuestro cuerpo. Nosotros pasamos mucho tiempo sentados y por eso genera mucho debilitamiento de la parte anterior. Por eso la activación y la contracción de toda la musculatura central también nos permite la corrección postural. Entonces todo el tiempo podemos mantener esa activación de nuestro powerhouse en la cotidianidad. Vamos a pasar con el siguiente estiramiento para la corrección postural. Vuelvo y me enraizo en la tierra. Vuelvo y alargo la columna. Hombros bien abajo. Y muy suavecito. Vamos a tomar. Entrelazando los dedos atrás. Y vamos elevándolos muy suave. Respirando conciente. Cada vez puedes ir estirando un poquito más. A tu ritmo. Sin forzar. Recuerda que la práctica es de todos los días. Para que generemos esa conciencia de nuestra postura. Vamos soltando. También podemos repetir ese estiramiento tres, cuatro veces. Siempre conscientes de la respiración. Vamos a ir a un último movimiento de fortalecimiento hacia la parte posterior. Y nos vamos a ir boca abajo. O de cubito abdominal. Y nos vamos a acostar. Vamos a estirar los brazos en cruz. A los costados. Palmas hacia abajo. La cabeza queda en línea. Con el resto de la columna vertebral. Pies firmes en el piso. Vamos a inhalar. Y en la exhalación. Subo los brazos. Exhalo. Fortaleciendo toda la parte posterior. Específicamente deltoides posterior. Exhalo. Exhalo. Estira. Estira esos brazos a los costados. Suelta. Estira los brazos al frente. Las vértebras cervicales siguen la línea de las vértebras dorsales. Zona lumbar activa. Voy a inhalar. En la exhalación. Subo. Y suelto. Y suelto. Suelto. Despertando toda la musculatura posterior. Y dejas caer. No es sosteniendo. Es movimiento fluido. Y soltamos. Apoyamos manos. Vamos a ir suavecito recogiendo. Y estiramos. Vamos a realizar este estiramiento que es realmente saludable para nuestra espalda. Estiramos los brazos adelante. Relajamos. Respiramos conscientemente. Y nos vamos incorporando. Muy bien amigos. Vamos a dejar hasta acá estos movimientos. Recuerda que realizar pilates también te mantiene una postura adecuada y un cuerpo alineado. Un abrazo. Nos vemos en mis próximos videos. Y recuerda suscribirte a mi canal si no lo has hecho. Compartir el video y darle like. Gracias. Namasté.